Música Música Eppi Jung Bubina, Bubina, Bubina Bubina, Bubina Bubina, Bubina, Bubina Bubina, Bubina, Bubina Bubina, Bubina, Bubina Bubina, Bubina Bubina, Bubina Bubina, Bubina Díganme, 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 Díganme. Esa no está en Pelea. Allá lo que quiere es que la vean. Lo que quiere es que la vean. Sali pa' la disco con esa amiguita que chapea, porque ella tiene un Jebo que no un día la pasea. Todo el mundo en la calle Rulín y le llamó. Ahora se arranquea y el Jebito día una vez patea. Ahora tiene un viejo disque que ella la vaquea. Ser la pila de flow mi pana y eso me tripea y tiene un menorcito que ser que ella la vacea. Buvina, buvina, buvina Y yo lo que quiero es prendelo, prendelo en la azotea Prendelo en la oficina, prendelo en la discoteca Caminando en la calle que todo el mundo a mí me vea Que tengo un bate en la mano que me gusta y me marea Mi mamá pelea, mueve los ojos rojos de una bella me pelea Yo le digo que si fuma la nota se le cabea No va a querer bajarla ni buscando una escalera Buvina, 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 guay Buvina, buvina, buvina Buvina, buvina, buvina Buvina, buvina, buvina Buvina, 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 guay Buvina, buvina, buvina BILLAMO, 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 BILLAMO. EPBY JOHN, Jaja, FRONTATÚ, EL CALVITO, JUMANI POSITIVO, JS PRODUCIENDO, H2O, ENGEL NASH, PERRO A LA MAXIMA, FRANK K, EL PELUQUERO LOCO DE NEW YORK.